Entonces, lo primero que vamos a crear son los discos duros dentro de la máquina virtual. Dependiendo del problema, entonces vamos a agregar una cierta cantidad de gigas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, siguiendo el mismo patrón, vamos a elegir discos duros de 10 gigas. Preferentemente, elegir alrededor de 3 discos duros a 4 discos duros. Aquí, vamos a elegir entonces 3 discos duros adicionales. Entonces, esto se va agregando secuencialmente y colocamos los discos duros a cada uno. Luego de eso, tenemos que iniciar la máquina. Iniciando la máquina, tenemos que esperar que el Group Botloader de ResHat, entonces, inicie. De esa manera, entonces, podemos utilizar la máquina virtual. Esperamos un momento, que se inicie. Ya. Entonces. Luego que ya obtenemos el login, entonces aquí colocamos Root RedHat. Iniciamos la máquina. Una de las primeras cosas que debemos hacer son las particiones. Por lo tanto, para facilitar la creación de particiones, lo que van a hacer es instalar una aplicación que les permita administrar las particiones. Entonces, se coloca John Install System-Config-LBM. Y luego decimos que lo instale con Y. Lo instalamos. Y esto debería salir entonces en nuestra barra de tareas que está en aplicaciones. Entonces, aquí, una vez que esto lo complete, vamos a Aplicaciones, Sistemas, Administración, Administración de Volúmenes Lógicos. Ahí. Y apretamos clic. Entonces, lo primero que hay que hacer es inicializar cada una de las particiones que tiene, cada uno de los discos duros que tiene nuestro sistema. Entonces, inicializamos el SDC. ¿Todos los datos de la entidad se perderán? Bueno, no tenían nada, así que no hay problema. ¿Y hace una partición que ocupe todo el disco? Sí. Eso significa que va a ejecutar FDICS. Y adicionalmente, va a ejecutar PBCreate. Si lo hiciéramos por la línea de comandos. Luego, seguimos con el SDB, que va a ser la misma pregunta. Posteriormente, entonces, seguimos con SDD. Inicializamos la entidad. Y ubicamos todo el disco. Luego de eso, hay que crear un grupo de volúmenes lógico. Pero la forma más rápida de hacerlo es por comando más que por la parte visual. Yo recomiendo acá hacer lo siguiente. Colocamos VGCreate. El nombre del grupo de volúmenes. En este caso sería cualquiera que se me ocurra. AER, ARIA. Luego, elegimos los dispositivos. Si es el disco duro 1, DEVSDB1. Porque es la partición 1 la que vamos a utilizar. La que se extendió por todo el disco. Luego, DEVSDC1. Enter. Eso significa que... Ah, aquí hay un error sintáctico. Es SDC1. Ahí sí. Entonces, al revisar esto y colocar VER, RECARGAR. Nos vamos a dar cuenta que... Los discos duros... Que mencionaba anteriormente. El SDC y el SDB. Se convirtieron en ambos discos duros del grupo de volúmenes. Y pueden hacer también el otro que... Que venga. Por ejemplo... De GCreate REST. De respaldo. El DEVSDD1. Y lo crean. Y luego... Le damos en la aplicación RECARGAR. Y ya tenemos entonces el... Grupo de volúmenes de cada disco duro. Lo siguiente que se debe hacer... Es en base a lo que ya está recientemente creado. Es... Crear un volumen lógico. Que es lo que me permitirá montar esta unidad y poder utilizarla. Entonces... Simplemente colocamos... Apretamos clic en la vista lógica. Crear un nuevo volumen lógico. Y colocamos el nombre del volumen. En este caso... Colocamos el mismo nombre. Luego... Le decimos que utilizamos todo el espacio. Para asignar. Sistema de archivo X4. Y le decimos un punto de montaje. Y le vamos a llamar igual. ARIA. Que es dentro del sistema de archivo. Le voy a decir que... Justamente ARIA no existe. Así que va a ser un MKDIR del ARIA. Sí. Y aparte va a ser un mount. Y un MKFS.X4. Que significa que le va a dar... Un sistema de archivo. A esa vista lógica. De esa manera entonces ya tenemos... Un grupo de volúmenes. Con un grupo lógico. Que le va a permitir ocupar ese disco. Similarmente ocupamos el respaldo. Res. Y hacemos lo mismo. O sea... Clic en la vista lógica. Crear nuevo volumen lógico. Y colocamos el mismo nombre. Utilizar el resto. Sistema de archivo X4. Cantidad. Slash. Res. Y le damos a aceptar. Desea crearlo así. Luego de eso entonces tenemos... Las particiones creadas. De acuerdo a la definición de un problema. Lo siguiente que hay que hacer es... Entonces... Es trabajar... Sobre la instalación de algún software. Nosotros ya instalamos algún software. O sea... Podemos perfectamente instalar otro. John install... Por ejemplo... Por ejemplo... Entonces... Colocando John install... Va a tributar sobre... Los comandos que tiene... Digamos... Los repositorios que tiene actualmente... Instalados... Nuestro RedHack. Dentro de los repositorios nosotros tenemos bastante. Y eso lo podemos comprobar... Dentro del RepoList... Que tenga RedHack. O sea... Una forma de ver cuántos paquetes nosotros podemos instalar en futuro... Dentro de nuestro RedHack... Es haciendo... John... RepoList. Cuando termine entonces... Esta instalación... Vamos a hacer el... Jump RepoList. Luego de esto... Entonces... Seguimos con... La creación de usuario. ¿Cómo podemos crear usuario rápidamente? Entonces vamos a Sistema... Administración... Usuarios y Grupos. Entonces... Sistema de Administración y Usuarios y Grupos. Vamos directamente... A lo que se nos pide. Se nos va a pedir... Agregar grupos. Aquí voy a agregar algunos grupos. Grupo 1... Aceptar. Otro grupo. Grupo 2... Aceptar. Y luego... Grupo 3... Aceptar. Y podemos hacer clic en esta pestaña... De grupos. Y ahí están creados. Entonces... Lo siguiente va a ser... Añadir usuarios. Añadir usuario. Vamos a decir... Usuario 1. Nombre completo. Usuario 1. Contraseña cualquiera. O sea... Alguna que escriba. Contraseña... Y luego... Aceptar. Tienen que coincidir las contraseñas. Ahí está. Creamos un usuario. Voy a crear otro más. Usuario 2. Colocan el nombre completo. Que para el modo ejemplo... Es lo mismo. Y luego de eso... Hay que agregar los grupos a los usuarios. ¿Cómo se agregan? Le apretamos clic a usuario 1. Propiedades. Y le decimos grupos. Y agregamos los grupos. En este caso serían... Los que recientemente hemos creado. En el primero voy a colocar... El grupo 1 y el grupo 2. Aceptar. Y en el segundo usuario. Propiedades. Grupos. Y agregamos grupo 2. Grupo 3. Aceptar. De esta manera entonces tenemos... Algunos grupos de los usuarios. Ahora, para poder cambiar... Los grupos principales del usuario. Hay dos formas. Uno también podría ocupar... Dentro de la información... De la cuenta. Y dentro de los grupos. Elegir el grupo primario. Que sale acá. Cambiarlo y colocar... Por ejemplo, grupo 1. ¿Ya? Dentro de los que están acá. Ahí. Y le podemos dar a aceptar. También acá... Podríamos hacer lo mismo. Pero una forma también de hacerlo... Es colocando... UserMod. Menos G. Y colocamos por ejemplo... Grupo 2. Que sea el principal. Del usuario 2. Y como podemos evidenciar... Que efectivamente... Estos usuarios han cambiado... Su grupo. Hay dos formas. Haciendo un pantallazo de esto. O... Diciendo... Cat. El Latch. Etc. El Latch. Group. Y vamos a ver que los usuarios... Tienen sus grupos. Asignados. El grupo principal. Y los grupos secundarios. Lo siguiente que se puede hacer es... Id. Usuario 1. Y también veríamos... La misma información. Id. Usuario 2. Usuario 2. Y te veríamos también... La misma información. Lo siguiente que hay que hacer es... Crear algunos archivos y carpetas. Entonces... Creamos algunos. Mkdir. Carpeta 1. Y luego dentro de esta carpeta... Crear algunos elementos. Por ejemplo... Podría ser... Id. Usuario 1. Mayor. User. Txt. Y generó ese archivo... User. Txt. Con la información de... De los id de ese usuario. O podría ser... Cal. Cal. Punto. Txt. O el comando que se pida... Que se envíe el archivo. Luego estos... Estos archivos... Tienen un problema. Si hacemos... Ls menos L... Nos vamos a dar cuenta... Que los permisos... Quedaron de una cierta manera. Pero se les va a pedir... Explícitamente... Que antes que creen estos archivos... Queden con un permiso por defecto. Entonces vamos a hacer... Un borrado de esto. Y luego... Nos damos cuenta... Que ahora no hay nada. Y vamos a colocar la máscara. Suponiendo que... Se pida que solamente... El usuario tenga... Lectura y escritura. La máscara de esto sería... Unmask. 066. Que corresponde a la resta de... 666. Menos 600. Da 066. Y ahora... Luego creamos los archivos... Nuevamente... De la misma manera... Que sería... Id... Usuario 1... Mayor... User.txt... Y luego... Cal... Mayor... Cal.txt... Y hacemos... Ls menos L... Para ver los permisos. Y nos damos cuenta... Que solamente tiene... El usuario con... Lectura y escritura... En ambos. De esa manera... Entonces están creados... Por usuarios por defecto. Lo siguiente que se debe hacer... Es una tarea programada. Para hacer una tarea programada... Hay que hacer un archivo. Que es .sh... Que es de Shell. Nano. Por ejemplo... Program. .sh... Y ocupamos el editor. Suponiendo que... Se pide que la tarea programada sea... A las 20 con 15 horas... Hacemos lo siguiente. Colocamos 15... 20... Asterisco, asterisco... Asterisco... Separados por espacio. Y vamos a pedir que... Haga un... Call... Mayor... Mayor... Call.txt... Ese será el comando. También se puede hacer... Una actualización... De los repositorios de Jump. O sea... Jump Update. También se podría pedir... Que se muevan ciertos archivos... Hacia algún directorio. Por ejemplo... Decir... Que el root... Call.txt... Se muevan... No se copian... Vamos a copiar... Hacia... Nuestra carpeta 1... Y lo renombre a... Call.bacat... Luego para guardar es... Control-O... Enter... Y para salir... Control-X... Para poder dejar... Esto en la crontab... Se tiene que hacer... Crontab... Program.sh... De esa manera... Se deja ingresado. ¿Cómo se comprueba... Que está dentro de la crontab? Crontab... Menos L... Y ahí sabemos... Que están estos tres... Comandos... Por ejecutarse... A las 15.20... Si no saben... El orden... De cómo se ejecuta... Un crontab... Colocan... Man 5... Crontab... Y dentro de la descripción... Que esta es una descripción... Más larga... Van a encontrar... Más abajo... Entonces... ¿Cómo es el orden... De un crontab? Que es primero... Minuto... Después hora... Día del mes... Mes... Día del... La semana... Para salir... Se presiona Q... Luego de eso... Se puede pedir... Que cambien unos ciertos permisos... Dentro de los archivos... Recientemente creados... Por ejemplo... Decir que... El usuario queda con lectura y escritura... El grupo con... Lectura... Y otros con lectura... Para hacer eso... Rápidamente... Lo que hacemos es... User... Perdón... CHMOD... Y como es lectura y escritura... Es un 6... Como es lectura... Es 4... Como es lectura... Es 4... Entonces... Se le aplica el archivo... Cal.txt... Luego podemos comprobar... Si que efectivamente... Se cambian los permisos... Ls-l... Y efectivamente... Ahora... El cal.txt... Tiene... Lectura y escritura... Para el usuario... Lectura para el grupo... Lectura para otros... Y esto se puede replicar... Con otras definiciones... Pero en esencia... Es lo mismo... Y así concluye entonces... Este video para la preparación... De ciertos comandos básicos... Que son... Los que ocuparán en Red Hat... Minorarii... De cierta... Bueno... O катareIA... Bueno... O катareí...